STA Perú Somos un estudio de arquitectura y diseño eficiente creado en el 2008. Buscamos plasmar soluciones integrales de la mano con el medio ambiente y el clima. Integramos a este equipo arquitectos, ingenieros, diseñadores y artistas, quienes desarrollan diversos proyectos de edificación, ampliación, remodelación y equipamiento para instituciones y particulares. Nuestro objetivo es diseñar espacios energéticamente eficientes, socialmente responsables y sensibles a su ubicación y cultura. STA Perú. Soluciones técnicas y de arquitectura. STA Perú. Soluciones técnicas y de arquitectura. ¡Gracias!